Buenos días, personal directivo, docente, administrativo, padre y representante, en nombre de nuestros compañeros y de nuestro propio, hoy vamos a solicitar los reconocimientos que ya nos hacen contar que aprobamos la etapa de primaria y que estamos listos para pasar a la secundaria. Gracias. Gracias. Aplausos Cauana Abrano Aplausos Castillo Grailis Aplausos Castillo Grailis Caima Gensis Aplausos Andribez Caraballo Cordero Daniela Aplausos 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 Cordero Daniela Aplausos 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 González Murdí González Ingenis Gómez Conny Muité Corfé ¡Gracias! 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 ¡No hay prematuras más respuestas! ¡Imit spectacular and UH! ¡Gracias! ¡Gracias! Quinto Paula Manu Rayana La educa ciudad de Romino Reinaldo Tempo Rodríguez Vivi Rodríguez Angélica 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 Rodríguez Angélica